¿Qué es la obra de 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 la obra? ¿Qué es la obra de la obra de la obra de la obra? ¿Qué es la obra de la obra de la obra? No es un lugar que esté muy marcado así, entonces se trataría de sensibilizar plásticamente ese espacio que ya en sí salva ese desnivel que hay entre la ciudad, el piso de arriba y lo que es el campus que está más bajo. ¿Qué es la obra de la obra de la obra de la obra? Para tenerlos como referencia a la hora de pensar en una serie de esculturas que voy a producir en el laboratorio de edificación en la arquitectura. Las esculturas las voy a hacer con cemento y hormigón y luego las voy a tallar a base de cortes y teniendo un poco en cuenta la manera de ensamblarse o de la morfología también de los minerales o su proceso de genesis. Trabajar los límites entre algo textual, traducible plásticamente, algo plástico, hasta qué punto se puede exprimir esa relación que puede haber entre la semántica, la forma y el sentido. Quiero ver y entender cómo en el Departamento de Economía, lo que viene con la enseñanza, desde qué punto de vista, y cómo están formando la forma que algunos estudiantes están trabajando. En el mismo tiempo, no puedo evitar sino trabajar sobre el factor de desempleo en España, especialmente por venir aquí a esta parte de España, que en un cierto modo, quizás será el último lugar para hablar sobre este tema, y eso es muy interesante.